El gobernador regional de la libertad, César Acuña Peralta, ha anunciado a todos los medios de comunicación sobre todo dar las conclusiones del Consejo de Estado Regional y aquí es donde él ha precisado y se ha referido a la paralización de la provincia de Virú, que el trabajo que estaría realizando la Policía Nacional de Perú de Inteligencia no es efectivo, es por eso es que han cerrado en diferentes sectores y han tomado la Panamericana Norte. Él ha solicitado ya la salida o el cambio, en todo caso, del coronel de inteligencia y 130 efectivos que sean rotados. También ya está gestionando, es lo que él ha mencionado para éxitos, está gestionando la salida del ejército que acuda obviamente en estos piquetes que Lía Rodríguez ha mencionado y la Policía Nacional de Perú, sobre todo los altos mandos, tanto el general José Zavala como el coronel Víctor Reboredo. Ya estarían en la zona que ha confirmado que son dos agentes policiales, los heridos y uno de los manifestantes presuntamente que ya ha sido trasladado hasta el hospital Belén de Trujillo. Escuchemos. Nos han indicado, hay tres heridos, de los tres heridos hay dos policías y un herido, un de sexo masculino, indican en una parte del cuarto. Ya ha sido trasladado a la ciudad de Trujillo. Demostrado que no funciona el servicio de inteligencia. Eso nadie lo puede desconocer. Porque si hubiera, si el servicio de inteligencia funcionaría o funciona, ellos tienen que estar enterados de qué va a pasar esto. O sea, no hubieran permitido que tomen la carretera porque de hecho que hubiera ido la policía y hubieran encontrado la policía, no estuviera tomada la carretera. Bueno, eso es lo real. Lo que ha pasado en Mirú, hay una razón para que el coronel de la policía, el jefe de inteligencia salga. Además, Luis Nicolás, también lo que ha manifestado el gobernador es que él está preocupado que durante estos ocho meses de estado de emergencia no se habría dado los resultados que la población ha venido exigiendo. Y es por eso que también está evaluando que los dos últimos meses del año las Fuerzas Armadas tomen el control. Adelante contigo, Luis. Gracias. Y para cerrar, Nicolás, este último fin de semana capturan a dos policías en actividad del Escuadrón Verde, haciendo el taxi a bordo de un patrullero a la mano derecha de John Pulpo. Mientras tanto, los jefes disfrutando de unas chelas y mucho whisky acá en Trujillo.